La nuera que se odiaba, la nuera es una persona que tiene un cambio procesivo compulsivo, que es una persona muy rígida. Y por otro lado está la suegra, que es una mujer muy esotérica, nudista, vegetariana, que es mucho más hippie. Y entonces la película es como este choque entre estos dos mundos, pero sí es una historia como casi un romance, en el sentido de que todas parten de la manera más brujosa, pero luego ambas encuentran la manera de llevarse bien. Y ese es el mensaje más lindo de la historia, que es que a pesar de nuestras diferencias y es que podemos tener empatía, podemos lograr querernos. ¿Y qué tanto crees que este mensaje impacte justo en una sociedad donde la mayoría de las personas siempre tienen alguna queja tal vez de la suegra? Es cierto, yo creo que esa es una de las cosas que queríamos abordar, como las relaciones en familia que a veces tienen ficción. Creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, podemos vivir una vida más alegre, más unida, familias más felices. Ese es el mensaje que nos gustaba retratar en esta película. Entonces tú eres pareja de Jerry. En la película Jerry es mi pareja y en el futuro es de un poco de mamitis. Es decir que él como su mamá son muy cercanos y él le hace caso en todo y de pronto tiene que darse cuenta a su mamá que él ya ha crecido, que ya no es un bebé y que tiene que dejarlo a tomar sus decisiones. Y pues es una película donde van a pasarla muy bien. Tiene momentos muy divertidos desde terror, acción, comedia. Van a salir con una sonrisa de oreja a oreja porque sí está muy graciosa, con momentos que el club no podía aguantarse de la risa de las actuaciones de Hidalgo. Con la amiguita que se llama su personaje. Clara. Clara, perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades.